El presidente de Nueva Economía Fórum Tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos bajo el mecenazgo de Cabify, Asisa y Banco Sabadell. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a don Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, y le va a presentar, se lo agradecemos muy especialmente, don Luis Comerón, presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Querido Luis, la tribuna es suya. Muchas gracias, autoridades, señoras, señores, estimados invitados, buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo a Pedro Saura su invitación para presentarlo en este foro de debate de referencia en España. Es para mí un honor y una muestra de confianza que entiendo que, más allá de mi persona o de mi cargo, deposita en los arquitectos, en los ingenieros, en los profesionales que le acompañan en su trabajo diario en la Secretaría de Estado. Hoy, en esta sala, somos numerosos los profesionales, los técnicos, los arquitectos, ingenieros, economistas, abogados, interesados en conocer y participar en la visión de Pedro Saura sobre movilidad y vivienda, tal como él resume los dos ejes de su secretaría, pero también los políticos y también los empresarios, en una muestra heterogénea de los tres componentes necesarios para construir y desarrollar políticas públicas acertadas de infraestructuras, movilidad y vivienda. Pedro Saura ha ido acumulando durante su trayectoria conocimiento y experiencia en esos tres ámbitos, en el ámbito profesional, como economista, en el político y también en el mundo de la empresa. Nacido en Torropacheco, Murcia, está casado y tiene tres hijos. Se formó como economista, doctorándose en la Universidad de Murcia, donde mantiene su vinculación académica como profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico, lo que le garantiza estar al día y un esfuerzo continuado por la actualización, la asimilación y la transmisión didáctica de ese conocimiento. También tiene una ya larga y dilatada experiencia política en el servicio público, tanto en la región de Murcia como en Madrid. Es un parlamentario muy activo, con participación en diversas comisiones y ha desempañado cargos de responsabilidad en la administración de la comunidad autónoma de la región de Murcia y del Gobierno de España, desde donde hoy nos acompaña como secretario de Estado. Y también ha estado y conoce el mundo de la empresa, habiendo dirigido SEPES, perteneciente al Ministerio de Fomento. Durante una comida reciente comentábamos precisamente con Pedro Saura y con José María Esquiaga, magnífico arquitecto, decano, urbanista y amigo, una frase que figura en el prólogo de un interesante documento llamado Documento de Reflexión para una Europa Sostenible de aquí a 2030, publicado a finales de enero por la Comisión Europea, donde los vicepresidentes Timmermans y Katainen escriben «Nos encontramos en plena Cuarta Revolución Industrial. Todo está cambiando para todos. Pretender lo contrario es una abdicación del sentido común. La disyuntiva está entre ser víctimas del cambio o aceptarlo y dirigirlo. Para no ser víctimas de ese cambio, debemos entenderlo, aceptarlo y plantear modelos y visiones claras hacia dónde dirigirlo y construir los puentes necesarios hacia las mejores opciones y situaciones posibles. Y muchos de los objetos de ese cambio, muchos de los objetos que requieren ese cambio, están en el ámbito de trabajo del secretario de Estado, en infraestructuras, en movilidad, en vivienda, en ciudades. Debido a mi ámbito como arquitecto, voy a dejarle absolutamente el campo de las infraestructuras y movilidad y me centraré en algunos comentarios sobre los cambios necesarios en las viviendas y en las ciudades. Cuando los comisarios dicen, los vicepresidentes dicen «todo está cambiando para todos», es estrictamente cierto y probablemente no somos conscientes hasta qué punto están cambiando y van a tener que cambiar nuestras viviendas, nuestros espacios públicos, nuestros edificios, nuestras ciudades, nuestro entorno construido. Desde el neolítico, los humanos, hemos confiado en nuestra capacidad para construir nuestro entorno, un entorno artificial, sabiendo que la construcción de este entorno nos ayuda a mejorar nuestra capacidad para tener un mejor futuro, nos genera un futuro mejor. Pero eso es cierto, excepto en los momentos de crisis, en los momentos de gran cambio, en los momentos de cambio disruptivo como el de ahora. Puesto que esa construcción de infraestructuras, de equipamientos, de viviendas para el futuro, esa acumulación de capital fijo que significa las infraestructuras y las ciudades, responden a lo que conocíamos cuando se diseñan. Por tanto, responden y se enraizan en el pasado. Y en momentos como este de cambio disruptivo, es necesario entender que no solo hace falta incrementarlas, sino que sobre todo hay que transformarlas. Transformarlas para que sigan siendo útiles a esa capacidad de generarnos mejores condiciones de vida en el futuro. Y eso ya no está sucediendo. Hace poco, en una charla en Barcelona, una persona del público, hablando, discutiendo sobre espacios públicos, lanzó un grito y dijo las ciudades hoy ya no nos ayudan, las ciudades nos matan. Esa percepción, seguramente no generalizada, pero que lleva detrás algo de verdad, nos está advirtiendo que las ciudades pensadas para el siglo XX no son útiles para el siglo XXI y debemos transformarlas. Pero también, y así quise entender esa intervención, formulada en un ámbito de profesionales del urbanismo, no era un grito de desesperación, era de confianza. Advertía de la necesidad del cambio y confiaba en que este pudiese ser así. ¿Por qué cambiar? Pues por muchos motivos. Las viviendas, sobre todo, son acceso a, sobre todo son capacidad de acogernos, de darnos cobijo. Y cada vez es más difícil el acceso a la vivienda. Y cada vez es más difícil por un claro y progresivo desequilibrio entre oferta y demanda que se está produciendo en las grandes ciudades y que solo va a corregirse, no con medidas de urgencia necesarias, sino con estrategias a medio y largo plazo que generen ese parque adecuado de alquiler asequible en las ciudades existentes. Y no solo el problema de la vivienda, también el de la actualización de ese patrimonio para que sirva a las nuevas necesidades, para que nos ayude a combatir el cambio climático consumiendo menos energía. Nuestros edificios podrían no consumir energía, pero no solo el cambio climático y el consumo de energía. También nuestras ciudades, edificios, viviendas han quedado atrás en muchos otros contenidos, en salud, en adecuación a formas de vida que ya no son para las que estuvieron diseñados. Las diseñaron nuestros padres pensando en nuestros abuelos y nuestros hijos viven de otra forma muy distinta. Están desactualizadas en muchos aspectos, en seguridad, en lo que entendemos hoy en día por confort, en lo que entendemos hoy en día por los requerimientos, en la incorporación de nuevas tecnologías. La Directiva Europea de Eficiencia Energética planteaba la idea de que nuestros edificios tengan algo llamado índice de inteligencia y si pensamos en nuestros edificios difícilmente entenderemos cómo aplicar ese índice. Tenemos 25 millones de viviendas construidas y solo un 1% alcanzan la clasificación A. Por lo tanto, tenemos 24 millones y medio de viviendas por delante para rehacer, para transformar y para garantizar que sigan dando el fruto que necesitamos. Debemos impulsar esa transformación para asegurar la sostenibilidad y su contribución para crear un futuro mejor, tal como nos están pidiendo, exigiendo ya los jóvenes en los Friday for Future. Dirigir ese cambio, como comentábamos ahora antes, requiere mantener el impulso, el carácter de interés general que revisten la arquitectura para garantizar su contribución al estado de bienestar que siempre ha defendido Pedro. El reto es construir ese puente entre las infraestructuras, la movilidad y las viviendas y las ciudades del presente, enraizadas en el pasado y los nuevos modelos que necesitamos para garantizar un futuro mejor. Para terminar, pero antes de dar paso al invitado, permítame utilizar unas palabras de Italo Calvino puestas en boca de Marco Polo cuando describe precisamente un puente a Kublai Khan. Marco Polo describe un puente piedra a piedra. Pero, ¿cuál es la piedra que sostiene el puente? Pregunta Kublai Khan. El puente no está sostenido por esa piedra o por aquella, responde Marco, sino por la línea del arco que ellas forman. Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade, ¿por qué me hablas de las piedras? Es solo el arco lo que me importa. Polo responde, sin piedras no hay arco. Necesitamos el arco, la visión, el cambio, un proyecto colectivo, nuevos modelos, pero también necesitamos las piedras, cada uno de nosotros, colaborando en ese proyecto de cambio que ha de ser compartido, convertido en una política de Estado a largo plazo, quizás en un gran pacto de Estado. Y para esto necesitamos recuperar la política o la comodiosculas, políticos como Pedro Saura, que suman a su gran capacidad profesional su dilatada experiencia política, una clara visión modernizadora de futuro y un compromiso personal con el servicio público inquebrantable. Es un reto apasionante y enorme, pero déjenme decirles que creo que está en buenas manos. Estos días he estado indagando cómo veían a Pedro Saura en su entorno en Murcia. Seguramente la virtud que más han repetido junto a su valía personal y profesional ha sido su tenacidad y capacidad de trabajo. Me decían si vas al Congreso de los Diputados y solo ves un despacho con luz encendida, seguro que será el de Pedro Saura que sigue trabajando. Tiene la palabra Pedro Saura para explicarnos ese trabajo. Buenos días amigos y amigas. En primer lugar agradecer a Nueva Economía Forum la invitación que me hace para estar aquí esta mañana con todos ustedes. En segundo lugar agradecer a los patrocinadores de este evento, agradecerles a todos ustedes que estén aquí esta mañana aguantando a esta humilde persona y agradecer las cariñosas palabras de Luis Camerón sobre el trabajo que venimos desarrollando en el Ministerio de Fomento y también agradecer su visión social y multidisciplinar de la arquitectura y de la vivienda y esa visión de medio plazo que tiene sobre un aspecto tan fundamental para las personas como es el entorno, el urbanismo y la vivienda. Gracias Luis por esa visión de medio plazo que siempre tienes en cualquier conversación, en cualquier escrito que haces. Me parece pertinente antes de hablar en específico de las infraestructuras del transporte, de la movilidad y la vivienda que son los asuntos que competen al Ministerio de Fomento liderado por el ministro Ábalos poner en relieve las múltiples repercusiones que la política del Ministerio de Fomento tiene en la vida de los ciudadanos. Y me parece oportuno porque considero que cualquier reflexión que se haga sobre la política del Ministerio debe realizarse poniendo luces largas, esto es, partiendo de la base de que se constituye una palanca el Ministerio y sus políticas, una palanca para alcanzar objetivos de crecimiento, de bienestar y de sostenibilidad de largo plazo. En consecuencia, antes de aterrizar en los temas propiamente del Ministerio, me gustaría lanzar una panorámica sobre los principales desafíos que enfrenta España dentro de un mundo cada vez más tecnológico, integrado y globalizado, para después referirme respecto de los asuntos que afectan al Ministerio de Fomento y a mis competencias. Es claro, amigos y amigas, es claro que el proceso de globalización e integración se ha acelerado a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas, gracias a los grandes avances tecnológicos de esa cuarta revolución industrial. Estas innovaciones han generado grandes progresos, han mejorado los estándares de vida y abre posibilidades grandes e inimaginables para la humanidad. Pero al mismo tiempo, estas grandes transformaciones han sumido a una parte de la población, a millones de personas en un cierto desconcierto, desigualdad e incertidumbre. Pero además, esta brecha que se está abriendo, que se está produciendo entre los ingresos y la riqueza de una élite muy pudiente y el resto de la población ha adquirido un carácter crónico derivado, a mi juicio, del paradigma neoliberal que ha dirigido el proceso de globalización y lo está conduciendo ese paradigma a su manera. Un paradigma que por su propia dinámica genera desigualdad a través de dos motores. El primer motor es un mercado laboral que entre la automatización de los procesos de producción y la desintegración del poder colectivo de los trabajadores ha repercutido en un retroceso de la participación del trabajo en la renta en favor del capital. Un segundo motor de desigualdad consiste en la evidencia de que los rendimientos incluyendo los impuestos de los activos del capital aquellos que poseen los ciudadanos más pudientes tienden a ser superior esos rendimientos a la tasa de crecimiento económico y salarial. Por tanto, el problema de la globalización es que ha generado ganadores pero también muchos perdedores. Eso lleva tiene una repercusión que muchos teóricos consagrados economistas tienden a llamar esa desigualdad de renta y riqueza lleva a un estancamiento secular del que hablan muchos economistas consagrados economistas. Esta insatisfacción con la globalización no es nueva si acaso se ha visto acentuada con la crisis económica y financiera del año 2008. Pero viene de antes. Ya en el año 2002 el premio Nobel Stiglitz en su libro El malestar de la globalización lo afirmaba categóricamente y cito para muchos de los pobres de la tierra el sistema no está funcionando. Para buena parte del medio ambiente para buena parte del medio ambiente no funciona. Para la estabilidad de la economía global no funciona. En efecto estabilidad económica desigualdad y medio ambiente son los grandes desafíos de la globalización y del mundo y aún siguen pendientes. Para abordar los desafíos comentados anteriormente es necesario un efecto y un trabajo y un efectivo y un efectivo resultados del multilateralismo quiero decir y una agenda europea más ambiciosa. Pero también es preciso que los países acometan políticas audaces rigurosas y creativas que pongan una mayor atención en la desigualdad y en los riesgos de la exclusión social para construir para dirigir una recuperación una prosperidad inclusiva. En el caso del gobierno de España su misión será efectivamente compatibilizar esta revolución tecnológica y un proceso de globalización con el sostenimiento y fortalecimiento de los pilares del estado del bienestar y establecer amigos y amigas un proyecto estratégico de largo plazo que defina la dirección que queremos imprimir a España. Bajo esta óptica y en el marco de cooperación en el año 2015 la ONU adoptó la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La agenda del cambio del gobierno de España articula a partir de los objetivos de la agenda 2030 ese plan de acción del gobierno de España que busca en definitiva incrementar la productividad de la economía, la cohesión social y también abordar los cambios medioambientales. España ante ese escenario complejo e incierto que vengo describiendo y que ustedes conocen perfectamente en la actual coyuntura destaca España y su economía por tres cualidades a mi juicio importantes y que hay que destacar y poner en valor. La solidez de su crecimiento evidenciando el diferencial con la zona euro y con los países más desarrollados de la zona euro. España mantiene su dinamismo lo que ha significado que se ampliara el diferencial con Europa y con la zona euro. La segunda consideración el segundo elemento importante es que los fundamentales de la economía española funcionan y además su crecimiento es un crecimiento equilibrado. En efecto tanto familias como empresas han saneado sus hojas de balances respecto de sus niveles precrisis. Ese proceso de saneamiento de los agentes económicos está permitiendo que el actual impulso del consumo y de la inversión privada esté alimentando ese crecimiento y no esté alimentada de una deuda excesiva que comprenda y que comprometa el futuro económico de nuestro país. Esta sería la segunda característica que es un crecimiento que se asienta sobre pilares equilibrados y sólidos. Y la tercera de las características es la fortaleza de sus instituciones reflejada en la confianza y en la credibilidad que despierta entre los inversores internacionales y los inversores europeos. Aún así, no podemos caer en complacencias ni obviar los riesgos y vulnerabilidades que se ciernen sobre la actual fase económica que vivimos. Entrando ya en mi territorio, en el territorio del Ministerio de Fomento, en la política de infraestructuras y de transporte, en la movilidad, en la vivienda, lo que quiero decirles es que estas políticas constituyen palancas, herramientas fundamentales para lograr esos objetivos que tiene pendiente la globalización y que tiene pendiente en lo que se está trabajando en la política económica española, que es incrementar la productividad, vuelvo a insistir, la cohesión social y el medio ambiente. Justamente de las políticas que estoy hablando, en las que estamos trabajando, son políticas que directamente afectan a esos tres objetivos. En el caso de la productividad, en el caso de la estabilidad económica, les quiero hablar de algunas cuestiones relevantes que contribuyen a ese incremento de la productividad y de la estabilidad económica. El primero es el de la gobernanza de las infraestructuras del transporte, comenzando por una planificación adecuada. No es necesario insistir en esta mañana con todos ustedes que gran parte de ustedes pertenecen a este mundo, a esta industria. No es necesario insistir en cómo en un reciente pasado la mala planificación llevó a acometer proyectos de productividad nula o negativa. La ley de movilidad en la que estamos trabajando, que incluye una estrategia de movilidad sostenible, será uno de los elementos clave para construir una mejor gobernanza de la política de inversión en infraestructuras. Ahora bien, en una economía como la española, con una elevada dotación de capital público, que ha provocado que la productividad marginal del mismo pueda estar decreciendo como consecuencia de ese incremento de estos últimos 40 años en ese stock de capital, es preciso tener un buen diagnóstico y evitar los errores del pasado. Por ello, hemos solicitado, el Gobierno de España ha solicitado a la autoridad fiscal un spending review, una evaluación del gasto para este año 2019, cuyo objetivo es proponer un modelo robusto de planificación de infraestructuras de medio y largo plazo con las mejores prácticas internacionales y de riguroso análisis coste-beneficio sobre la rentabilidad económica, social y medio ambiental de las inversiones, entendiendo y con el convencimiento que las inversiones en ferrocarril de cercanía y las inversiones de movilidad comportan una rentabilidad elevada para las generaciones futuras, no solo para las presentes sino también para las futuras. Luego, estamos hablando de inversiones con alto nivel de retorno y de productividad para el conjunto de la sociedad. Un modelo de planificación en definitiva que resista a las presiones también provenientes de intereses subnacionales o también a veces, tengo que decirlo, sectoriales. Hemos constituido a su vez una comisión de planificación de infraestructuras y transporte dentro del Ministerio para coordinar una planificación en infraestructuras mucho más racional que tenga en cuenta y desde la óptica de la intermodalidad y de la interoperabilidad. Y queremos recurrir porque es muy importante en el contexto de restricción presupuestaria a la colaboración público-privada para acometer proyectos en los que los riesgos estén correctamente asignados y los incentivos alineados bajo un ejemplar ejercicio de transparencia porque esto es lo que nos piden y nos demandan los ciudadanos. Para suavizar el ciclo económico porque la política de infraestructuras del transporte tiene mucho que ver con la política fiscal y cuando hablamos de una política fiscal moderna estamos hablando de evaluación permanente del gasto en el análisis permanente del coste-beneficio. Quiero decir que para suavizar el ciclo económico y para evitar fuertes ajustes del sector en tiempos de crisis nuestra perspectiva es que la inversión en infraestructuras debe ser estable y previsible. Esto es fundamental porque da estabilidad económica y certidumbre por parte de los inversores. En este sentido España necesita recuperar una senda de inversión que ha sido baja en los últimos años. Por un lado se ha registrado un ritmo de inversión por debajo de la tasa de reposición del capital de tal manera que probablemente esa falta de inversión se pueda estimar en 25.000 millones de euros lo que ha derivado en una reducción y deterioro de nuestro stock de capital público. Por otro lado es preciso seguir invirtiendo en ciertos modos, territorios y corredores estratégicos que por su impacto económico y social son prioritarios. y ese esfuerzo ya se aprecia durante el primer semestre de 2019 la cuantía licitada del Ministerio de Fomento será cuatro veces superior a la licitada en el mismo periodo del año 18. También se puede mejorar la productividad a través de la logística y el transporte verdaderos generadores de ventajas competitivas y una forma de hacer más eficiente nuestra participación en las cadenas globales de valor. Aquí también tenemos una asignatura pendiente. Otra transformación fundamental para mejorar la economía y la productividad consiste en transitar de un paradigma basado en la inversión en infraestructuras a otro basado en la inversión en movilidad. La actual dotación de capital público hace que las ganancias de productividad derivadas de la construcción de nuevas infraestructuras físicas sea menor como he señalado hace unos segundos que en el pasado. Si queremos que las infraestructuras vuelvan a potenciar el crecimiento y el progreso de la economía española hay que transitar hacia un nuevo modelo que favorezca el impulso de las economías de aglomeración en un entorno cada vez más urbano y facilite el acceso a la oferta laboral en el mundo empresarial. En este nuevo paradigma amigos y amigas el centro de las políticas ya no son las infraestructuras en sí sino el ciudadano y la inversión en soluciones que satisfagan sus necesidades de movilidad en el modo que crean más oportuno de una manera conectada sostenible y segura. Transitar a un modelo basado en la movilidad más que en las infraestructuras significa poner al ciudadano como decía hace un momento y sus necesidades en el centro de las políticas. Solo actuando de este modo seremos capaces de fomentar la prosperidad no solo de unos pocos sino de todos. Con ello vamos a contribuir este sería el segundo gran objetivo de estas palancas de las infraestructuras del transporte vamos a contribuir a la justicia social y a la cohesión desde la movilidad y desde estas inversiones. En este punto quiero señalar quiero hacer hincapié en dos derechos esenciales para lograr ese objetivo el derecho a la movilidad y el derecho a la vivienda. Ambos están estrechamente relacionados y a mi juicio son dos caras de la misma moneda porque cuando invertimos en movilidad estamos contribuyendo también a abaratar el precio de la vivienda. Cuando apostamos por la movilidad estamos no solamente contribuyendo a incrementar la oferta de trabajo en las ciudades a disposición de las empresas sino que también estamos haciendo que los ciudadanos puedan acceder de manera rápida segura a los bienes públicos y por supuesto a la vivienda. Para garantizar ambos derechos estamos amigos y amigas trabajando en sendas leyes una ley estatal de vivienda que determine los elementos básicos del derecho a la vivienda en España que defina las tipologías de vivienda que establezca el carácter permanente de la vivienda protegida y que fortalezca la seguridad jurídica en esta materia y una ley de movilidad que establezca un nuevo concepto un nuevo paradigma en relación a las infraestructuras y que apoye y que se apoye en la digitalización y que busque una coordinación entre todas las administraciones porque la movilidad es una actividad una competencia compartida entre todas las administraciones y que además esa ley de movilidad posibilite un agregador eficiente de todos los modos de transporte la política de vivienda debe reaccionar ante una urgencia social derivada de unas dificultades enormes para todos los hogares específicamente para los jóvenes con el real decreto ley en materia de vivienda y alquiler que el gobierno ha aprobado buscamos ir fundamentalmente a resolver problemas de urgencia social en el corto plazo lo hicimos conformando un paquete equilibrado que busca como les decía poner encima de la mesa medidas de corte social pero también buscan medidas que ayuden al mercado que favorezcan el mercado que incentiven la oferta y buscan también un mayor equilibrio entre el arrendador y el arrendatario estamos hablando de un mercado muy singular un mercado donde tenemos un bien de inversión y un bien de consumo y la línea el equilibrio es muy delgado y ese es el objetivo del real decreto que creemos que hemos conseguido pero no solamente hay que actuar como ustedes pueden entender rápidamente en el corto plazo y como ha señalado Luis en su intervención tenemos que actuar en el medio plazo y para eso tenemos que activar la oferta de vivienda en alquiler en general en general y en particular atendiendo el alquiler social y asequible nuestro parque de vivienda social actualmente no alcanza para dar una cobertura ni siquiera al 2,5% del total de los hogares españoles estamos a la cola de la Unión Europea se ha descapitalizado la política de vivienda en estos años el objetivo es que para el año 2030 dicho parque aumente a un 8% para lo cual se precisa movilizar suelo público y favorecer la construcción de viviendas de alquiler social o asequible recurriendo quiero decir en buena medida a mecanismos público-privados además dicho parque se debe fomentar con operaciones no solo de nueva construcción sino también de rehabilitación de reorientación del parque existente hacia la vivienda social y con vivienda de titularidad privada asequible dicho todo esto queda claro que hay un gran esfuerzo pendiente por hacer en la política de vivienda y se debe hacer con firmeza y con determinación y sin demora por dos razones porque es una de las grandes causas del actual descontento social los investigadores sociales y económicos a mi juicio no están poniendo todo el acento en el problema de la vivienda porque aquí está uno de los problemas de descontento social más importante por eso tenemos que actuar en este campo y dos porque no hay política más progresista que la de la vivienda los recursos que se destinan al gasto social en vivienda recaen más que otras políticas sociales estoy pensando en pensiones en sanidad en educación o en desempleo sobre las cortes con rentas más bajas de la población si queremos hacer este esfuerzo e imprimir necesariamente un carácter social a la política de bienestar social y a la política de vivienda también es preciso aumentar las dotaciones presupuestarias el gasto social en vivienda apenas representa el 0,4% del PIB por debajo de los países europeos de nuestro entorno cuando en el año 2009 llegó a representar el 1,3% en movilidad también hay muchas cosas por hacer no hay que perder de vista que en los últimos siete años no se compró en materia de movilidad un solo tren lo que ha repercutido en la calidad y la fiabilidad de nuestros servicios esto ya está cambiando amigos y amigas ayer mismo el consejo de administración de Renfe aquí está nuestro presidente el presidente de Renfe autorizó la licitación de más de 200 trenes de gran capacidad para los principales núcleos de cercanías a eso hay que sumar los 37 trenes que se licitaron en enero las 26 cabezas motrices para líneas de alta velocidad licitadas en febrero y otras licitaciones agendadas para este semestre 40 trenes de media distancia en abril tanto híbridos como eléctricos destinados a diferentes comunidades autónomas y 30 trenes de cercanías en junio para el resto también de núcleos importantes la seguridad por supuesto es importante quiero destacarlo aquí no solo no solo hay que tener más material rodante no solo hay que invertir en nuevas infraestructuras del transporte hay que mantener las existentes y hay que hacer un esfuerzo ambicioso para que el capital público acumulado estos 40 años no se deteriore finalmente me quiero referir al desafío del cambio climático no no por referirme a él en el último lugar considero que sea menos importante de hecho el riesgo climático poco a poco se ha ido posicionando como el principal riesgo global tanto por su probabilidad de ocurrencia como por su impacto en un horizonte a solo 10 años el gobierno de España está profundamente comprometido con esa agenda y de nuevo amigos y amigas el papel de la movilidad y de la política de vivienda son claves son claves de nuevo estamos hablando de elementos palanca fundamentales claves en España le doy dos datos nada más que dos datos en España el 35% del CO2 que se emite a la atmósfera proviene del sector de edificación en su conjunto no solo de la vivienda seguido del transporte por carretera con un 25% del total por eso es fundamental si no tenemos éxito en la política de vivienda y no tenemos éxito en la política de movilidad no tendremos éxito en la lucha contra el cambio climático por eso les decía al principio de mi intervención que el transporte la movilidad y la vivienda dentro de las políticas del gobierno son fundamentales para los objetivos de país y para los objetivos de la globalización y para los objetivos de Naciones Unidas si queremos que la globalización perdure se debe reconstruir un estado del bienestar que en buena medida ha sido desmantelado es necesario que la economía se equilibre que los frutos de la globalización se repartan de manera más equitativa y que con ello cuidemos el planeta insisto si queremos que la globalización perdure si no habrá cada vez más ciudadanos en contra de ese proceso de globalización dos de los pilares que sostienen el estado del bienestar es el acceso a una vivienda digna y la capacidad del ciudadano para transformar la capacidad del ciudadano para poder moverse en las ciudades y en el espacio y la capacidad del ciudadano de poder acceder a los bienes fundamentales y al trabajo como país como sociedad como Unión Europea nos la jugamos en la política de movilidad y en la política de vivienda amigos y amigas todos los que estáis aquí conmigo esta mañana estáis plenamente convencidos solo os pido que nos ayudéis a trasladar que como país nos la jugamos en estas dos grandes políticas muchísimas gracias y buenos días muchas gracias muchas gracias secretario de estado muchas gracias presidente del consejo de colegios de arquitectos por la presentación pues empezamos con las preguntas si les parece bien María Marina Estevez del diario punto es dice tienen ya fecha para el debate sobre la convalidación del decreto de vivienda tienen claros los apoyos para que esta vez si salga adelante por ejemplo con el apoyo del PDCAD y del PNV pues sobre esta pregunta un no y un sí no tenemos todavía fecha desde luego yo no la tengo el gobierno no la tiene veo a Rafa Simancas el secretario me dice me señala que que no tenemos fecha todavía y un sí a que efectivamente tenemos los apoyos para poder sacar adelante del decreto ley de vivienda Tomás Cernuda dice hoy se presentan por don Pedro Sánchez más de 100 ideas para el desarrollo de España escogidas entre las que contiene el programa electoral del PSOE ¿qué peso tiene de esas propuestas la vivienda y las infraestructuras? ¿podría señalarnos alguna de ellas? Bueno las cuestiones sobre movilidad y vivienda y su repercusión en lo que está haciendo el gobierno y en esa agenda del cambio las he señalado anteriormente no las voy a repetir lo que les quiero decir es que efectivamente el gobierno las tiene muy en cuenta por el propio peso del ministerio en términos de inversión pública del propio ministerio evidentemente pero no solamente por eso por una razón cuantitativa sino porque la agenda del cambio y está aquí la secretaria de Estado de Economía que ella junto con su ministra han coordinado esa agenda del cambio dentro del gobierno sabe perfectamente ella y lo puedo decir públicamente que el peso que tiene la vivienda y la movilidad pues es sinceramente importante en esa y afortunadamente importante Amalia González dice los costes de los llamados viernes sociales que se estiman ya en 3.000 millones de euros no van a quitar dinero para las inversiones en infraestructuras que son motor de empleo y desarrollo económico ¿cómo se va a financiar tanto como se quiere hacer? Carlos López con Barros dice gastar más de lo que se ingresa no es un ejercicio de insolidaridad con las siguientes generaciones bueno son muchas preguntas lo que les puedo decir es que en el año 2019 el déficit será inferior al del año 2018 esto es importante la deuda pública en el año 2019 será inferior a la del año 2018 esto es un consenso generalizado por todos los analistas económicos no hay ninguna duda que eso se va a producir segundo lugar lo que les puedo decir es que esas urgencias sociales las que el gobierno está poniendo el acento ya les decía anteriormente en mi intervención si queremos hacer una economía equilibrada si queremos que la globalización triunfe y que no sea las limitaciones al comercio lo que triunfe es decir lo que al final vea el horizonte en el medio plazo sea ese proceso de globalización lo que necesitamos es una política social ambiciosa y los incrementos de la desigualdad en nuestro país han sido importantes España es uno de los países donde más se ha incrementado la desigualdad en esta crisis es uno de los países de la Unión Europea con más desigualdad luego el gobierno está poniendo en sus decisiones la agenda social y está poniendo a los ciudadanos en su agenda esto es importante pero les puedo decir más es que el incremento de la recaudación de este año hace perfectamente sostenible esas decisiones sociales y además hace perfectamente posible que el déficit del año 2019 sea inferior al del año 2018 y todo eso es compatible con la inversión pública en infraestructuras del transporte porque como les he dicho hace unos segundos en el primer semestre la licitación del Ministerio de Fomento se va a multiplicar por cuatro en relación a la inversión en el mismo periodo del año anterior los que están en el sector saben que también a final de año se incrementó enormemente la licitación del Ministerio de Fomento y lo va a hacer a principio de año por tanto nuestro crecimiento el crecimiento económico español es un crecimiento virtuoso que está permitiendo incrementar los ingresos reducir el déficit hacer inversión pública y también hacer inversión social Gerardo González dice los operadores ferroviarios públicos de Francia y Alemania están tomando posiciones de cara a la privatización del transporte ferroviario de viajeros en España ¿no sería una anomalía que un sector estratégico cayera en manos de empresas estatales de otros países europeos compitiendo con eventuales consorcios privados españoles a este tema también se refiere Ana Tuñas de EFE que dice ¿qué le parece al gobierno que una empresa pública como la francesa SNCF entre a competir con Renfe? Bueno dos consideraciones sobre ese par de preguntas la primera para el gobierno de España la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril es muy importante es muy importante por muchas razones primero por los ciudadanos porque quienes ganan son los ciudadanos cuando hay competencia ganan los ciudadanos esa es la primera razón en segundo lugar porque vamos a rentabilizar la inversión en ferrocarril que ha hecho nuestro país nuestro país es uno de los países del mundo que más inversión ha desarrollado ha llevado a cabo en materia de ferrocarril luego tenemos que rentabilizar esas inversiones hemos hecho una inversión muy grande pero también tenemos una tasa de utilización de esas infraestructuras baja comparativamente con el resto del mundo luego del punto de vista de obtener retornos de esas inversiones es fundamental la segunda consideración es que estoy convencido que el trabajo de la empresa pública Renfe va a hacer que efectivamente los resultados en esa competencia para la empresa pública española sean excelentes no solamente en España sino también fuera de España su plan estratégico se centra fundamentalmente en ganar cuota en el extranjero a nivel internacional que en su cuenta de resultados el peso de la internacionalización sea mayor del que tiene en este momento que ciertamente en este momento es bajo y uno de los objetivos de ese nuevo plan estratégico precisamente es que gane cuota internacional por tanto yo creo en la fortaleza de Renfe y creo también en la importancia del proceso de liberalización Domingo Prieto le pregunta cuál es el calendario para la puesta en marcha por Renfe de su oferta low cost de AVE con los nuevos trenes Talgo un proyecto que parece quiere preparar a Renfe para competir en el momento en el que por imperativo europeo se liberalice el transporte ferroviario en España como se refería usted anteriormente lo que sé es que Renfe está trabajando en ese proyecto lo que sé es que las cosas van bien y lo que sé es que Renfe en su momento comunicará el momento el momento de ese proyecto que efectivamente lo prepara prepara a la empresa para competir lo que les puedo decir es que se está trabajando y que las cosas van razonablemente bien desde EFE le preguntan si incluirá al programa electoral del PSOE una propuesta sobre el futuro de la financiación de las vías de alta capacidad y cuál sería bueno conocen conocen ustedes nuestra opinión pero sobre todo conocen que hemos planteado y lo vamos a seguir haciendo en la en la siguiente legislatura una comisión especial en el Congreso de los Diputados para buscar ese consenso de la sociedad de todas las fuerzas políticas para evaluar cómo financiar las infraestructuras viarias del transporte y en particular de las carreteras sobre eso no le puedo decir más que vamos a seguir proponiendo en la próxima legislatura esa comisión especial Laura Centeno dice si ustedes continúan en el gobierno hacia qué modelo van a ir en cuanto a las autopistas de peaje cómo salir del limbo en el que se encuentran las radiales de Madrid bueno esa también es una de las asignaturas pendientes es una de las herencias recibidas estamos estamos trabajando en esa en esa cuestión estamos trabajando en definir la metodología para calcular la responsabilidad patrimonial del Estado en eso se está trabajando y evidentemente en cómo financiar las infraestructuras pues ya le he dicho anteriormente estamos abiertos al diálogo estamos abiertos a un pacto de Estado cuando no lo he dicho en mi intervención pero cuando hablaba de una ley de movilidad sostenible que lo que busca es muchas cosas poner racionalidad lo que busca es la coordinación entre administraciones porque son competencias que están repartidas lo que busca también es un consenso político para que salga la ley se necesita un apoyo mayoritario en el Parlamento entonces el pacto de infraestructuras que venimos proponiendo en estos últimos meses se debe concretar en esa ley de movilidad sostenible porque es un vehículo mucho más serio más perdurable en el tiempo al final en nuestro país ha habido muchos planes los planes tenían muchas prioridades cuando un plan tiene muchas prioridades no tiene ninguna prioridad porque como todo es una prioridad no hay prioridad luego los planes pues no se evalúan no se sabe el resultado de los planes de infraestructura del transporte ahí están es decir que efectivamente se ha invertido mucho pero yo creo que se es crítico con algunos de los resultados de esas inversiones entonces yo creo que hay que pasar de planes a ley de movilidad porque es algo que va a aprobar el Parlamento que es por consenso que además exige a los gobiernos que cumplan esa ley y que además es evaluable porque si no cumplen la ley se va a poner de manifiesto de manera clara luego yo creo que es una forma inteligente de resolver muchos problemas y también de evaluar los planes que en el futuro no han sido evaluados Blanca Blanca Pascual de Radio Nacional de España le pregunta si se va a aprobar el reglamento de la estiva que queda pendiente antes del 28 de abril como ha señalado el nuevo presidente de puertos del Estado estamos trabajando en ello intensamente con todos los agentes que intervienen en el sector esta también es una de las patatas calientes que nos dejaron no resueltas de manera definitiva y lo que creemos que es muy necesario resolverlo para dar certidumbre al sector para dar certidumbre al sector a la inversión de este sector en el presente y en el futuro para dar también seguridad a los trabajadores lo que les puedo decir es que llevamos muchos meses trabajando en ello porque es ciertamente complicado y seguimos intensamente haciéndolo estos días Juan Ignacio García de Miguel de Arriba España le pregunta en qué estado se encuentra el proyecto para la nueva ley de movilidad sostenible que va a requerir el consenso de varias fuerzas políticas ¿cuál es su valoración de la situación actual? Bueno yo creo que es muy necesario la coordinación de administraciones en materia de movilidad desde mi punto de vista debería haber digamos en todas las concentraciones urbanas debería haber autoridades que compartan la responsabilidad y se coordinen adecuadamente y por ello por ello pensamos que desde el Ministerio de Movimiento se puede liderar la respuesta de movilidad y como pensamos que se puede liderar estamos pensando en esa ley de movilidad sostenible estamos construyendo una estrategia de movilidad sostenible que tiene que acabar en una ley de movilidad pensamos que el Ministerio de Fomento tiene que liderarlo y lo que creemos es que no solamente se tiene que hablar de grandes aglomeraciones urbanas sino que también se tiene que hablar de cómo las ciudades intermedias las ciudades medianas los núcleos pequeños de población se pueden conectar de manera segura de manera eficiente al resto digamos del crecimiento y al resto de áreas esto hay que hacerlo insisto de manera eficiente de manera racional y esto es lo que debe integrar también la ley de movilidad sostenible Beatriz Triper de Autónomos y Emprendedores le pregunta en qué punto se encuentran las negociaciones con el sector de transporte por carretera ¿hay algún avance en materias como la euroviñeta o la extensión del gasóleo bonificado a todos los transportistas? ¿qué propuestas compromisos tendrán con ese transporte por carretera si repiten en el gobierno? Pues también lo que le puedo decir es que venimos trabajando durante unos meses con el sector y que pronto vamos a llegar vamos a tener algunas conclusiones definitivas en relación a la euroviñeta les decía que hemos planteado una solución de consenso lo hemos planteado en el Parlamento y que esa respuesta pues esa respuesta se va a producir cuando tengamos un planteamiento o una alternativa en el Parlamento español y lo que sí que le puedo decir es que estamos coordinándonos con la Dirección General de Carreteras para que se hagan las inversiones necesarias en las carreteras para que el sector se sienta cómodamente satisfecho con las propuestas del Ministerio Teresa González le pregunto ¿qué valoración hace de los éxitos de AENA en su expansión internacional? Antes se refería a los de Renfe bueno pues este también es el caso es un caso de éxito el modelo de AENA es un modelo distinto un modelo un modelo español que no que no se puede repetir o no se ha repetido en otros en otros lugares del mundo es la empresa más grande más potente en el mundo de la aeronáutica con resultados evidentes desde el punto de vista económico y con una estrategia muy definida en la internacionalización de la empresa recientemente hemos tenido una buena noticia que se ha producido en Brasil AENA ha conseguido poder gestionar un conjunto de aeropuertos estratégicos en Brasil en Iberoamérica también estratégicos para no solamente para AENA sino también para el turismo español por consiguiente yo creo que aquí lo que podemos decir es que la empresa evoluciona razonablemente bien que sus resultados en el pasado inmediato han sido buenos que va a seguir haciendo inversiones en España y fuera de España que tiene un plan inmobiliario en marcha que tiene digamos que cumplir un plan estratégico solamente le puedo hablar bien de esta empresa que seguro que puede mejorar evidentemente en eso están pero lo que les puedo decir es sencillamente que marcha bien muy bien y el gobierno se siente muy satisfecho de su evolución ¿El modelo de privatización parcial de AENA puede llevarse a otras empresas públicas? Bueno en este sentido el gobierno no está planteándose el trasladar este modelo al resto de empresas públicas se lo digo sinceramente no estamos en eso lo que estamos es en el caso del ferrocarril estamos en que la liberalización sea un éxito porque para el ferrocarril para los ciudadanos para las inversiones españolas para la marca España es muy importante que ese proceso de liberalización dé buenos resultados y estamos muy empeñados sin que Renfe pueda competir en eso estamos y no estamos en plantearnos modelos distintos de Renfe Celestino Álvarez dice por lo que usted sabe cree que antes de finalizar esta legislatura se aprobará por el Ayuntamiento de Madrid el megaproyecto urbanístico de Castellana Norte ustedes desean que así sea ¿qué influencia en su desarrollo puede tener la situación judicial en torno al proceso de las ventas de terrenos por parte de Adif? sobre esa segunda parte de la pregunta no le puedo contestar porque bueno digamos hay que respetar las decisiones de la justicia y no le puedo decir mucho más sobre esa cuestión mire el Ministerio de Fomento en ese proyecto fundamentalmente está interesado en dar una solución ferroviaria ferroviaria funcionalmente eficaz o sea el sistema ferroviario español se juega mucho en desbloquear ese proyecto es importante para nuestro sistema ferroviario que se desbloquee ese proyecto del punto de vista funcional muy importante del punto de vista inmobiliario el Ministerio de Fomento no tiene competencias y por tanto no se pronuncia al respecto no depende la parte inmobiliaria del Ministerio de Fomento para nada solo la parte ferroviaria y por consiguiente en esa parte estamos muy interesados que funcionalmente se le puede dar una salida y una salida rápida y que la operación se desbloque Luis Yardén le pregunta si de cara a la próxima legislatura si ustedes logran seguir gobernando considera necesario abordar cambios en la estructura actual del Ministerio y en las empresas públicas que dependen de él Adif Aena y Renfe por ejemplo bueno mire sobre esa cuestión no le puedo decir porque eso va a depender va a depender del del presidente del gobierno de cómo conforme su gobierno cómo conforme su estructura y después del Ministerio perdón del Ministro de Fomento de cómo crea más conveniente conformar la estructura del Ministerio de Fomento yo lo que le puedo decir hasta el momento que hay un equipo muy bueno en el Ministerio que me siento muy arropado en el Ministerio por los cuadros directivos del Ministerio que en muy poco tiempo hemos hecho muchas cosas muchas cosas con muy buenos resultados hemos tomado decisiones que teníamos encima de la mesa muy complicadas y se han tomado decisiones que han ido en la buena dirección que en el Ministerio de Fomento se han puesto las pilas que licitamos al final del año pasado una cantidad muy respetable muy respetable la licitación es el paso previo la inversión si no licitas luego no hay inversión y efectivamente el incremento fue espectacular y que en este semestre vamos a licitar en el Ministerio de Fomento en torno a 10.000 millones de euros en torno a 10.000 millones de euros cuatro veces lo que se licitó en el mismo semestre del año anterior luego me siento muy cómodo con el equipo que tenemos en el Ministerio de Fomento liderado por el Ministro Ábalos y que los resultados están ahí con números con números Percedes Rojo le pregunta qué planes tiene el Ministerio de Fomento para el corredor del noroeste que conectará la fachada atlántica con Portugal y el interior de España le pregunta también si acelerar el corredor del noroeste sería a costa de ralentizar el corredor del Mediterráneo desde nuestro punto de vista y ahí están los presupuestos generales del Estado que no vieron la luz el proyecto de presupuestos generales del Estado que no vieron la luz en ese en ese proyecto de presupuestos los corredores más importantes del país nuestros compromisos europeos quedaban perfectamente cuantificados y perfectamente atendidos desde Seopan le preguntan las cercanías ferroviarias representan anualmente 450 millones de usuarios hay proyectos importantes en Madrid Barcelona y Valencia por ejemplo que requieren grandes inversiones serán estas actuaciones una línea de inversión prioritaria en la próxima legislatura su ejecución se financiaría mediante colaboración público privada Antonio Ardura le pregunta si hay diferencias de criterio importante en este tema entre ustedes los socialistas y el bloque de derechas bueno empezando por esta última pregunta la última consideración lo he dicho en mi intervención y lo repito cada vez que puedo y está en el programa de gobierno el programa económico del gobierno se tiene que poner encima la mesa y estamos tratando de poner encima la mesa y lo estamos consiguiendo un paradigma nuevo en materia de infraestructuras del transporte nosotros pensamos que el modelo el viejo modelo de infraestructuras de nuestro país es un modelo que ha dado sus frutos que tenemos que sentirnos orgullosos de él porque nos ha puesto a la cabeza estamos en el stock medio de capital público de los países más desarrollados pero llegado a ese punto en el siglo XXI las preguntas tienen que ser distintas y las respuestas tienen que ser también distintas y tenemos que pasar de ese paradigma de las infraestructuras donde la infraestructura es lo importante al transporte a la movilidad ¿eso implica que hay que invertir menos? no no lo he dicho en mi intervención en estos últimos años como consecuencia de que hemos invertido por debajo de la reposición necesaria del capital público tenemos que haber invertido 25.000 millones de manera acumulada en los años de crisis para reponer el capital 25 nosotros estamos invirtiendo en el conjunto del Estado todas las administraciones no llega a dos puntos del PIB en infraestructuras en todas las infraestructuras no llega a dos puntos en los países más desarrollados de la Unión Europea estamos en dos y medio dos y medio del PIB para reponer el consumo de capital público o sea el deterioro del capital público son dos puntos y medio para estar para reponer la amortización anual tenemos que estar en el dos y medio luego hay que converger al dos y medio de manera anual hay que invertir más sí de manera estable también pero hay que cambiar el enfoque y esto es un esto es una idea nueva que se le ha ocurrido al gobierno socialista no el sector privado está en ello está en ello me consta por los planes que tiene el sector privado de que están pensando la movilidad pero es que en Europa las directivas europeas los consejos de ministros de la Unión Europea la comisaria en materia de transporte están reorientando sus políticas hacia la movilidad por tanto desde el punto de vista lo que quiere hacer el gobierno de España es distinto de lo que se hacía en el pasado hay diferencias sobre sobre el consenso el consenso es muy necesario y sobre la primera pregunta que no me acuerdo que me ha hecho pues yo creo que la he replegado ya pero bueno haré mientras me contesta esta que iba a ser la última que es sobre Murcia cuya lista socialista al Congreso en cabeza de usted Ramón Contreras le pregunta si esta le dice esta semana puede ser crucial para alcanzar un acuerdo sobre el soterramiento de las vías del AVE en Murcia cree posible un acercamiento de posturas con las otras fuerzas políticas particularmente con el Partido Popular bueno en este tema concreto lo que le puedo decir es que el gobierno de España ha hecho su trabajo ha liderado la solución del problema ha cogido el toro por los cuernos lo que necesita el gobierno de España es que la administración autonómica y la local hagan sus deberes hagan su trabajo por supuesto que vamos a buscar el acuerdo del consenso porque lo importante para los ciudadanos es que las cuestiones se desbloqueen pero es fundamental que el gobierno regional y el ayuntamiento haga su trabajo este asunto ha pasado recientemente dos veces por el consejo de ministros en dos ocasiones recientemente incluso ha cambiado una ley para poder llevar a cabo este soterramiento lo que tiene que hacer el gobierno regional y el ayuntamiento de Murcia es insisto hacer su trabajo y ponerse las pilas si creen de verdad en el proyecto la pregunta que se nos había olvidado tiene en relación con las cercanías ferroviarias y sobre la financiación mediante fórmulas colaboración público-privada de las ingentes inversiones que representaría solucionar proyectos importantes en Madrid Barcelona y Valencia bueno nosotros en nuestros planes en los planes de Adif en los planes de Renfe los planes del gobierno en su conjunto tiene previsto cómo abordar los problemas de cercanías en las grandes capitales de nuestro país lo tiene entre sus previsiones en la inversión pública y desde ese punto de vista no tiene ningún problema creemos que efectivamente hay que invertir más en cercanías porque ya recuerdo en la pregunta anterior hablaban de 420 millones de usuarios el año 18 de cercanías de cercanías sin meter el autobús y el metro 420 millones de cercanías en el conjunto del país ¿cuánto dirán que se utilizó la alta velocidad? 24 25 millones de usuarios 420 430 frente a 24 millones pero además lo que le digo es que hasta ahora en el ministerio fomento se invertía 16 veces en la alta velocidad lo que se invertía en cercanías los ciudadanos y la economía demandan el tema de las cercanías y la movilidad eso quiere decir que no haya que invertir en los corredores porque en los corredores es muy importante porque son comisiones de España porque es bueno para la economía española pero hay que entender cuál es la demanda de la sociedad española y las necesidades de la economía porque cuando hacemos que una ciudad funcione estamos haciendo que las economías de aglomeración funcionen y estamos haciendo que la competitividad del país sea mayor y la cohesión social porque por decilas por decilas la alta velocidad es utilizada en un 50% digamos el 50% de quien utiliza la alta velocidad son las 12 decilas de más renta de nuestro país y las cercanías son utilizadas por las decilas con menos renta de nuestro país por consiguiente del punto de vista medioambiental del punto de vista de la competitividad del país del punto de vista de la cohesión social y del punto de vista de los tres objetivos cohesión medioambiente y crecimiento económico y competitividad es fundamental que apostemos por la movilidad y la conexión del conjunto de modos de transporte porque claro el otro problema es tenemos el corredor mediterráneo se ha invertido en el corredor mediterráneo ahora lo que tenemos que hacer es que efectivamente las mercancías se puedan conectar al corredor de manera eficiente este es un reto de país es un reto de país porque el corredor de del corredor ferroviario del mediterráneo se pensó inicialmente para las mercancías luego tenemos que efectivamente inicialmente se pensó para las mercancías tenemos que hacer que eso funcione y que las mercancías puedan salir por ese corredor ferroviario con eso que conseguimos competitividad y luchar contra el cambio climático en nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa de Asisa representada hoy por doña Amelia Aguilar de Cabify representada por don David Pérez es don Carlos Moyano del Banco Sabadell quien va a despedir el acto muchas gracias José Luis bueno muchas gracias a a don Pedro por su explicación por su por porernos al día del Ministerio de Fomento por la estrategia futura que nos va a deparar dentro de breve me imagino estas dos grandes líneas que ha marcado usted y dar las gracias a todos ustedes en nombre de todos los patrocinadores por su asistencia a este foro tan importante en donde nos reunimos toda la sociedad civil muchas gracias